Plegado y desplegado, patinete eléctrico que se precie tiene que poderse plegar, evidentemente. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, en la parte del mástil inferior tenemos el seguro, tenemos que apretar el botoncito para liberarlo y bajar la palometa, bajamos el mástil y aquí en la parte de atrás, casi en el guardabarros, tenemos su enganche, así que tenemos que presentarlo y anclarlo, de esta forma ya podríamos levantarlo y viajar, bueno digamos transportarlo de un sitio a otro, ¿cuánto pesa? Pesa 26 kilos, ostras pues tampoco se siente tan pesado y su desplegado es exactamente igual el proceso al plegado pero inversamente, así que quitamos su enganche, subimos el mástil y ya ponemos su seguro y estaría listo para funcionar.